que no tiene, al menos en cuanto a lo que uno quisiera, alguna novedad concreta sobre qué pasó con Abigail, más allá de los mensajes que hemos conocido, Seba, y qué novedades que surgen ahora. Bueno, se están por cumplir cuatro meses desde la última vez que Abigail Carniel fue vista con vida allí en el barrio Sargento Cabral, justamente el 15 de abril de este año. Una investigación en la cual se han realizado varios rastrillajes donde no hay novedades con respecto a la aparición de esta joven, ya sea viva o muerta, pero sí que el fiscal de homicidios, Carlos Torres, ya lo está investigando como un asesinato, concretamente como un femicidio. Recordamos que hay tres personas detenidas, Martín Fido Díaz, un presunto narcotraficante de esa zona que sería el instigador del asesinato, y Martín Chupete Márquez, quien hay una escucha telefónica donde confesa o habla con su pareja sobre haber cometido el crimen de Abigail Carniel, y también Vicente Chumacero, un hombre de 43 años, que algunos testigos lo señalan como la persona que estuvo en esas últimas horas con vida de Abigail allí por el barrio Sargento Cabral intentando vender un buzo para comprar estupefacientes, cocaína, más concretamente. Estas tres personas ya le han dictado a la prisión preventiva, están imputados por femicidio, arriesgan la prisión de prisión perpetua, y en los últimos días, Vicente Chumacero, este último que mencionaba, escribió una carta, él ya ha declarado en la investigación, pero también escribió una carta de su puño y letra, esto lo hizo en el penal, es la que ven en imágenes, y se la envió al fiscal de homicidios, Carlos Torres, estableciendo su coartada, que era algo que él ya había adelantado en su declaración. ¿Qué es lo que dice Tito Chumacero? Bueno, él dice que ese 15 de abril, él estaba trabajando, trabajaba cama adentro en la casa de una mujer de 83 años, ubicada en el barrio Bombal, de hecho, ahí es donde es detenido días después. Dice, yo esa noche, y paso a leer textual, yo esa noche estaba en mi lugar de trabajo, haciendo una cena, le saqué fotos a la cena, la publiqué en mis redes sociales, me fui a dormir como siempre, para el otro día levantarme a trabajar, de hecho, dormía al lado de la habitación de mi patrona. Él dice que Abigail Carniel solamente la conocía de vista, que no tenía una relación con ella, y le pide a los investigadores que no se dejen llevar por los comentarios, y les dice, investiguen a los primeros detenidos, ellos viven en ese barrio, y ellos tenían más contactos permanentes con Abigail. Cuando dice a los primeros detenidos, no se refiere a los dos presuntos cómplices que están detenidos en la causa, a Martín Díaz y a Chupete Márquez, sino a otras personas que fueron mencionadas en los primeros días en que Abigail era buscada, que nunca estuvieron detenidos en realidad, ni siquiera imputados en la causa. Chumacero siguió explicando en esta carta, dice, el día que fui detenido, perdí todo, mi libertad, mi familia, por eso yo me pongo en el lugar de la madre de la niña Abigail, todos los días le pido a Dios que aparezca con vida, fui, de hecho, la persona que más aportó datos a esta causa para que la encuentren. Dice que, un día me llevaron a un mundo desconocido, me llevaron de acá para allá, yo iba pensando que se habían confundido y se iban a dar cuenta del error, nunca bajé los brazos y ahora estoy gritando mi inocencia a los cuatro vientos, no soy capaz de desaparecer a nadie, soy tranquilo, y el escrito termina cerrando con una postdata donde dice, ni una menos, justicia por mí y por Abigail. Más allá de esta carta que le ha presentado, básicamente lo mismo ha declarado días atrás ante el fiscal Carlos Torres y hasta ahora no le creen. Lo cierto es que desde la defensa de Vicente Chumacero piden que citen a declarar a la patrona, que él menciona como la patrona, a esta persona que lo había contratado para servicio doméstico en su casa y que supuestamente podría ratificar que esa noche estuvo durmiendo en el domicilio y no estuvo con Abigail Carniel, como dicen algunos testigos en la causa. Así que veremos... ¿La llamada de quién es Evo? La llamada es de Martín Márquez. Martín Chupete Márquez en esa llamada habla con su pareja, su pareja le recrimina el crimen de Abigail Carniel, dice vos mataste a esta chica que están buscando y Chupete Márquez lo que dice es, lo hice porque me lo mandaron los pibes del Fido, que el Fido sería este presunto narcotraficante. Después, en otra escucha telefónica que le hicieron a este hombre desde el penal y esto lo contamos hace algunos días, él dice, no, en realidad eso lo dije en joda, era para bromear, no era verdad, una cortada un poco floja. Perdóname, pero lo último que te pregunto, sé que estamos corto de tiempo, ¿cuándo entra Chumacero en escena para la justicia? Bueno, cuando estos testigos declaran y dicen, esa noche, el 15 de abril, Chumacero estaba con Abigail Carniel en el barrio Sargento Cabral, estaban intentando vender un buzo para comprar drogas y además Chumacero era uno de los dealers o soldaditos de Martín Fido Díaz. Entonces, ahí es donde se conecta con el resto de los sospechosos.